Mi esperanza está en Jesús Solo en su sangre y rectitud De nada más dependeré Solo en su nombre confiaré Es Jesús, roca fiel Fuerte en Él, el débil es Sobre la tempestad Él es fiel Al no poder su rostro ver Descansaré en su gracia fiel Y en la tormenta yo sabré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Es Jesús, roca fiel Fuerte en Él, el débil es Sobre la tempestad Él es rey Tú eres rey Solo tú, mi rey Es Jesús, roca fiel Fuerte en Él, el débil es Sobre la tempestad Tú eres rey Es Jesús, roca fiel Fuerte en Él, el débil es Sobre la tempestad Sobre la tempestad Eres rey Un día Él regresará Y hallado en Él yo voy a estar Vestido en Él Vestido en su rectitud Sin mancha me presentará Buen trabajo, toma tres, opciones de una vez ¿Puedo ir a un beso? Sí, porque bien ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!